Esta receta es tan sencilla como meter el salmón en un bol, añadir el queso crema, añadir el eneldo troceado, un pelín de rallura de limón, un chorrito de zumo y pimienta para generar la acción molida. Y ya solo nos queda pasarlo todo por la batidora. Y como veis ya lo tenemos hecho. Ya solo nos queda dejar la never hasta el momento de servir para que esté bien frío. Vamos a comenzar la receta poniendo a cocer los huevos durante unos 10-12 minutos dependiendo del tamaño. Una vez cocidos y fríos lo que haremos será pelarlos. El siguiente paso será cortarlo por la mitad y quitar la yema. Y ahora ya prepararemos el relleno. En un bol pondremos el aguacate, le pondremos un poquito de sal, un chorrito de zumo de limón, y lo echafaremos bien. A la vacate le añadiremos las yemas y lo veremos a mezclar. Y para terminar el relleno añadiremos la azúcar picada, el tomate de heladitos y el atún. Y ya tenemos la venta lista para llenar los huevos. La venta lista para llenar los huevos. Estos huevos o ejemplos. Entre la otra parte donde el almacenamiento la cercada de la planta esencial. La venta lista para llenar los huevos. ¡Rileno! Para comenzar vamos a coger el surimi y lo vamos a picar finito. Una vez ya tenemos el surimi cortado, lo que haremos será añadir la escarola que también hemos picado y añadiremos dos cechos de la mayonesa, es decir, unos 100 gramos. Pondremos un poquito de pimienta negra y mezclaremos. Una vez ya tenemos hecho el relleno, vamos a preparar ya el montaje del pastel. Para ello tenemos un molde de estos de plum cake y le hemos puesto papel film. Y lo primero que haremos será cubrir todo el fondo y las paredes con salmón ahumado. A continuación lo que haremos será poner una capa de pan de molde abajo del todo. Como veis la hemos untado con un poquito de mayonesa. Si es muy tiquismiqui le podéis quitar también el molde si queréis. Nosotros en este caso no se lo vamos a quitar porque aparte nos ajusta mejor al molde. Después del pan de molde pondremos la mitad del relleno y iremos repartiendo bien. Una vez lo tenemos hecho liso, colocaremos otra capa de pan juntada con mayonesa y acabaremos de poner encima el resto de la mezcla. Terminaremos colocando otra capa más de pan de molde, en este caso con la parte cubierta con mayonesa hacia abajo. Apretamos bien, los dos bordes que te queden del salmón nos echaremos hacia adentro. Solo nos queda cubrir con papel film y dejaremos que se enfríe bien durante un par de horas en la nevera. Una vez que hemos dejado enfriar el pastel un ratito, ya vamos a desmoldarlo. Tenemos aquí el platón donde lo vamos a emplatar. Así que vamos a quitar el film. Colocaremos esto encima. Y ya, quedaremos la vuelta. Con cuidado iremos levantando los moldes mientras estiramos el plástico. Ya tenemos aquí esta parte de salmón. Comenzaremos la receta como siempre preparando la base. En este caso hemos puesto las gallitas en una bolsa y las trituraremos. Ahora mezclaremos el polvo de galleta con la mantequilla que hemos fundido al microondas. Y pondremos esta mezcla en el fondo de un molde que hemos cubierto con papel de horno. Alisaremos para que quede una capa uniforme. Y lo meteremos en la nevera para que enfríe. El siguiente paso será preparar la musta del relleno. Comenzaremos poniendo en un bol amplio 200 ml de agua caliente. Añadiremos el sobre de gelatina de limón y mezclaremos hasta disolver bien. Una de las gelatinas está ya bien disuelta, añadiremos la galladura de limón y el azúcar. Volveremos a mezclar bien. Y por último a esta mezcla añadiremos el yogur de limón. Y una vez que hemos mezclado la gelatina con el yogur dejaremos que se enfríe un poco hasta que esté a temperatura ambiente. Y mientras montaremos la nata que tenemos bien bien fría. Y una vez que la mezcla del yogur y la gelatina está ya a temperatura ambiente, añadiremos la nata poco a poco con movimientos envolventes. Una vez tengamos la mezcla homogénea la verteremos en el molde que teníamos con la galleta. Y ya solo nos queda meterla en la nevera para que se enfríe bien. Tenemos que tenerla mínimo 4 horas pero mejor dejarlas de un día para otro. ¡Suscríbete al canal!